Desde el año 2020 se aparta de un sistema justo, solidario. Este régimen impositivo grava sobre las ventas totales de pequeños comerciantes y no sobre utilidades sin reconocer costos de producción. En este momento interviene ya la asamblea Joel Abad. Con el ánimo de poder avanzar en el debate es importante que se mantengan dentro de los tiempos establecidos. Cinco minutos como tope. Gracias. Allí la indicación que da la presidenta encargada de la sesión interviene ya la asamblea Joel Abad. Gracias. Señora Presidenta de la Asamblea. Señoras, señores asambleístas. Es inadmisible, es preocupante. Los términos me pueden sobrar al decir que es espeluznante el hecho de que en situaciones de crisis, crisis económica. Cuando hemos ido soportando los avatares de la pandemia y la falta de ingresos económicos, no ha existido los incentivos necesarios como para poder dar lo necesario a los emprendedores, a los pequeños empresarios, a los agricultores para que puedan tener fácilmente su ingreso económico. Al contrario, frente a esta indolencia, se da la creación del durísimo impuesto del 2% sobre todas las ventas de las microempresarios más pobres del Ecuador. Se creó la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, publicada en el Suplemento Registro Oficial número 111 del martes 31 de diciembre del 2019, impulsado por el gobierno de 2019, impulsado por el gobierno de Lenín Moreno y que se denunció, obedecía una supuesta recomendación del Fondo Monetario Internacional para asegurarse que el Estado ecuatoriano obtenga más dinero para que pague nuevos créditos gestionados y obtenidos ante este organismo multinacional y no pagarse jamás la deuda a los ecuatorianos para que mejoren las condiciones económicas. No tenemos que olvidarnos que esta ley se aprobó con el apoyo de varios partidos y movimientos, sobre todo con el respaldo mayoritario del bloque elegido en la lista del correísmo en febrero del 2017. Conforme puede apreciarse el listado de votantes de la sesión, donde además constan los votos de los miembros del actual partido de gobierno, el movimiento CREO. La sesión de la aprobación de la actual redacción correspondió al 17 de diciembre del 2019. El impacto de este impuesto resultó tan demoledor que cientos de miles de negocios sufrieron un impacto económico desastroso, demoledor, porque no se cobra sobre las ganancias o beneficios, sino sobre las ventas, lo que conlleva que se pagará el impuesto, aunque se demuestren pérdidas evidentes en los negocios. El impacto en las economías de la gente de ingresos económicos tan reducidos y marginales fueron de tal trascendencia que el propio entonces señor presidente, candidato a la presidencia de la República, Guillermo Lazo, ofreció solemnemente derrogar esta regulación. Por supuesto que se omitió decir que ellos también apoyaron la expedición de esta ley. Y de estos artículos de creación de nuevos tributos esperamos que el presidente proclamado cumpla con el ofrecimiento electoral y se quite este insoportable tributo que viene a asfixiar al pueblo ecuatoriano que oprime sobre las espaldas de la gente pobre. Incontables negocios se han cerrado en todo el país ante tanta abrumadora carga tributaria. Daría la impresión que no sólo se buscaría exfoliar al máximo los escasos recursos familiares de los pobres para honrar con la deuda externa, sino dejar en el más absoluto abandono y desamparo a los más necesitados, a los pobres de esta patria. Si el fisco necesita dinero, debería cobrar impuestos pendientes calculados en más de 2.800 millones de dólares que se hallan en mora ante el servicio de rentas internas de CREI y cuyos tributos son los propietarios de los más importantes grupos monopólicos del Ecuador. Aparte de este cobro pendiente de cuando menos 2.800 de dólares, me permito sugerir otras fuentes de ingreso. Que el país recupere el manejo de la telefonía celular y que en vez de ceder más de 3.000 millones de dólares al año, los administre y recaude el fisco ecuatoriano, no olvidemos que la concesión de la telefonía celular cumple el plazo de los 15 años de concesión otorgados por Rafael Correa en mayo del 2023. También debe recuperarse el manejo de todos los bienes fiscales, empezando por los recursos naturales, el petróleo, la minería, el manejo de los puertos. Recuperar las decenas de miles de millones de dólares sustraídos de la corrupción. El señor presidente Guillermo Lazo en su campaña dijo ¿Dónde están los 70 mil millones de la corrupción? Tenemos que recuperarlo. Quiero no solamente exhortar al señor presidente sobre este tributo para que se elimine, sino también exigirle que cumpla con los ofrecimientos de campaña. Gracias.